Es un honor estar participando en este proceso electoral como candidato a diputado yo y él como candidato a gobernador de Veracruz. Es un hombre de probo, es un hombre de resultados, es un hombre que tiene 37 años participando en la actividad política y en la función pública. Y es una persona que no tiene escándalos, que no tiene escándalos y hoy por hoy desde mi óptica creo que es el mejor capacitado y calificado para poder entrarle a una responsabilidad tan enorme, y lo digo así, tan enorme como va a ser la de gobernar Veracruz los próximos dos años. A mí me parece que Héctor Llunes es el candidato sin falta más idóneo para poder asumir esta gran responsabilidad. Ya ha dado resultados, él habla también mucho de la honestidad y es coherente, para tener 37 años participando en la actividad política y en la función pública, pues ni siquiera es un hombre que tenga fortuna como hay otros candidatos que la tienen de manera inexplicable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!